La verdad es que uno como cristiano tiene que ver la verdad, sinceramente yo actúe de defensa propia, yo fui a la casa, le di a mi esposa y lo encontré, cuando yo entré a la casa y después entró también y se acostó con ella en la cama, entonces cuando yo fui a hablar con él, él lo piso porque quiso ver el cambio encima y yo actúe de defensa propia y cogí el colín y lo macheteé. Estaba arrepentido de eso, pero no quería hacerlo. ¿Ustedes habían discutido antes? No, no, yo le había dado dos consejos ya, de que yo antes yo era un tigre de la calle y que no me hiciera, voy a atrás, yo no quería, voy a atrás, que no se fuera a la casa de ella, porque estábamos casados por la ley y yo, un casamiento por la ley, muy delicado, y decía a él, él sabe que eso es adulterio cuando se acuerda con una mujer, que no es su esposa, y él entró a las dos de la mañana a la casa, se acostó en la cama junto con ella y le decía a mi amor, ¿qué te pasa? ¿Estás borracha? ¿Estás bebiendo? Porque ella estaba borracha. Un médico, vamos a tener el 20. ¿Habían tenido problemas antes, discutidos, peleados? Es, él me, él me daba golpe, pero yo no decía nada, yo, poquito, me callaba, me callaba, pero él me pegaba, me daba golpe, algunas veces se lo decía a la hermana mía. Entonces, él estaba amenazando a la hermana, y él amenazó a la hermana, dígame. ¿Me recuerda tu nombre? Mi nombre es Cristófana Inegado Marantz.